En medio de las adversidades económicas que ocurrieron en Nicaragua, el sector ganadero proyecta un ligero incremento en los índices de exportación de cara al cierre del año. En el año 2018 se cerró con 482 millones de dólares. Para este año es posible que esté cerrando en los 500 millones de dólares y hablamos que puede haber un crecimiento como de hasta un 3, 4%. Si hablamos de toda la actividad ganadera, se puede estar cerrando quizás con unos 700 millones de dólares. Y hablamos que incluye lo que son vísceras, lo que son las exportaciones de queso, de cuero, todo lo que es carne, desde luego en canal caliente, ¿verdad? Y eso puede tener una suma de unos 700 millones de dólares, ligeramente superior a lo que fue el año 2018 hasta en un 2% quizás. Yo creo que, como mencionaba, a pesar de todos los problemas que hubieron, pero al final va a ser muy positivo las exportaciones que se están dando en todo lo que es la actividad ganadera. Sin embargo, no todo es color de rosa. Castillo explica que la reforma tributaria los ha puesto entre la espada y la pared porque han disparado sus costos de producción. No podemos pasar los costos nosotros, digamos, a lo que son los consumidores. Pueden poner las cuestiones de la leche, en la cuestiones de la carne, que nosotros lo que hacemos es entregarle a la industria. Y no solamente eso, sino que, digamos, por parte del comerciante, el precio, digamos, que le paga a un productor, ponen siempre como referencia el pago que se le da a un productor por parte de la industria. Y en ese aspecto, sí, nosotros hemos sido afectados. La cuestión de las reformas tributarias en cuanto a lo que es el mantenimiento de lo que es la ganadería, ¿verdad? Sí, con las cuestiones de lo que es la sanidad animal. Acordémonos que para darle mantenimiento tenemos que comprar medicina. En el campo tenemos que comprar los alambres. Y todo lo que se refiere a todo eso, que prácticamente son parte del costo de mantenimiento que nosotros tenemos en la ganadería. Y en eso sí hemos sido afectados. Pero realmente que pueda haber, digamos, un cambio de estrategia fiscal aquí en el país, pues nosotros lo dudamos realmente de que el gobierno en ese aspecto pueda tener una iniciativa en cuanto a lo que es la recaudación tributaria. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.